Gabriel Ibañez, ¿sabe quién es él? Es el propietario de la urbanización Mundo Futuro, la misma que, según las víctimas de una supuesta estafa, piden que no salga de libertad. Su audiencia estaba prevista para el día de ayer, miércoles, pero la misma ha sido suspendida sin fecha. Entonces, el señor Gabriel Ibañez permanecerá recluido en la cárcel de Palma Sola. ¿Para nadie? Yo quisiera que me devuelvas mi dinero. Soy madre soltera, todo soñaba tener el dote, todo. No hay mucho, pero para una persona pobre es harto. Sería de 2016, de septiembre hasta ahora serían cuatro años, casi tres mil, tres mil tantos, serían en bolivianos como 23 mil bolivianos. Yo quisiera recuperar ese dinero. ¿Qué es la autoridad, señora, ya que él pretende salir libre? Que no dé la solución. Yo quisiera que me devuelvan a cota o como sea, porque ese dinero me gané vendiendo empanadas, vendiendo rebrico, todo. Y a mí me cortó todo ese dinero y mi papá le dijo que me ayude, mi hermana, arreglate sola. No tengo ni para el abogado ahorita para yo poder justiciar. Quisiera que la justicia. La esposa de Gabriel Ibáñez Suárez es cómplice de Mariluz Ávila Roja. Ellos trabajan juntos. Está comprobado con ellos. Hay comprobante. En el banco uno paga su cuenta de la señora Mariluz Ávila Roja. Está todo comprobado. Uno no está hablando por hablar con documentación. Yo le he entregado 15 mil dólares. Aquí está la factura de Mariluz Ávila Roja. Es la esposa de Gabriel Ibáñez, el que quiere salir libre hoy día. El que está apelando por su libertad. Y eso es lo que suplicamos nosotros, la víctima. Que no se le dé la libertad, por favor, porque somos cantidad. Él debe más o menos como 1.280.000 dólares a la gente, a las personas. Dime, ¿cuántas víctimas son? Somos cantidad. Varias organizaciones. Y en cada organización son cantidad de familias y de gente. Quiero indicar, efectivamente, el señor Gabriel Ibáñez presenta un memorial solicitando su libertad. Indicando que no existen indicios, que no existen más víctimas. Ustedes pueden evidenciar atrás de mi persona. Estas son las víctimas que recientemente se adherieron. Y existen multitudes de víctimas. Estamos hablando de tercera edad. Embarazadas, discapacitadas, personas jóvenes. Donde esta persona, el clan familiar Ibáñez Ávila. Lo digo, no lo digo mi persona, lo digo documentalmente demostrado a requerimiento fiscal. Que durante los procesos, tanto de Cotoppa, Central, todo, se demuestran fehacientemente. Idóneamente y con la objetividad y finalidad de qué. De que este señor, ahora imputado Gabriel Ibáñez Suárez, continúe en el centro de detención Palmazola. Hasta que dé una solución, minuta de transferencia definitiva de los respectivos lotes de todos estos afectados.